Bien revienta Yendilio frontal para que la busque Martín Correa, saca con todo de cabeza ahora Leo Coelho, la baja en la mitad de la cancha Franco Fagundes, acelera, cruza al medio campo, se abre contra la derecha, lo persigue ahora Klingender, pase para atrás al Puma Rodríguez, le sale Martín Correa otra vez bien abierto, está jugando la pelota al Puma y vino a Carvallo a la mitad de la cancha, se muestra Ginela, va para Pancho y el que se muestra ahora por la izquierda es Zabala que recibe, ahí va Didi, de la punta al medio, tocando para Ginela que se proyecta, pierde con Perujo que se planta, mira para adelante, no tiene compañía, pierde la pelota, sale Zabala, Zabala con Cándido, la tira para el medio, no puede suar, le toca la pelota antes, aparece Fagundes, Zabala habilitado en el área, tiró al medio, gol, Fagundes, gol, gol, de Nacional Franco Fagundes, entró el bolso, todo cerrito atrás como en todo lo que va de noche y por la zurda, se coló, se filtró Zabala, pasa al medio y Fagundes con todo el arco a su Mercedes Gentilio desguarnecido por el tanto, que puede ser más que partido para Nacional que gana 1 a 0 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Es increíble porque me anoté acá en la planillita que tengo, 17 Perujo, no, Perujo no, Fagundes fue el que hizo el gol, pero yo anoté a Perujo, porque la pelota que pierde Perujo es increíble, con el trabajo que está haciendo Cerrito, perder esa pelota es tremendo, y bueno está, lo pagó con un gol y se saca la mufa Fagundes, lo grita con todo, se festeja en la tribuna, lo festejan los compañeros de Fagundes que lo van a abrazar, gana el bolso 1 a 0 y sale campeón de clausura Ahí va atacando Franco Calzada, toca para la izquierda, levanta a Villoldo, corre Calzada, saca la borda, anticipando, padrán falta, levanta a Klingender, resta con la cabeza, ahora el Puma Rodríguez libre Fagundes en su campo, va para atrás con Candio, por el carril central, levanta la pelota frontal para Carvalho, la busca Suárez, con el pecho Velázquez, queda suelta en la mitad de la cancha, metía a Fagundes, se la lleva Filtró la pelota para Carvalho, más hermano, viene Carvalho, gol, lazo, gol De Nacional casi campeón Felipe Carvalho, recibió de Fagundes filtrado, encortada, una puñalada para Cerrito por la jugada en sí, por su fisonomía, por ese pase filtrado, pero también por el momento, porque está arrancando el segundo tiempo y ahora Nacional está ganando 2 a 0 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Yo te iba a decir, Cerrito salió en el segundo tiempo a jugar bien arriba, presionando, con mucha gente arriba, dejando mucho espacio atrás y bueno, está, en esa impericia para manejar la pelota, para controlarla, le terminan robando una pelota otra vez pero en esta oportunidad, tremendo pase de Fagundes para Carvalho, que tuvo una definición exquisita para poner el segundo gol, y como están las cosas, dar por terminado el partido Y apareció el 20 con la sede Carvalho, con la sede Clausura, con la sede casi casi campeón Nacional gana 2 a 0 Renzo Sánchez, Franco Martínez engancha, bien, limpia, descarga, vertical ahora toca calzada, va Villoldo, levanta la pelota que estaba adentro, no se había ido mete Carón en el área, la borda, cubrió, está Roger, rebote, gol, Perujo gol de Cerrito, Perujo hace un rato, cuando hizo el primero Nacional, el profe dijo lo hizo Fagundes, yo sin querer se lo anoté a Perujo por el error que había cometido bueno, ahora lo hizo Perujo, pero perfectamente podríamos anotárselo a la borda descuenta Cerrito, como quien no quiere la cosa, informo que van 43 y la cosa está 2 a 1 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Lo que es un partido donde uno está desatento, ¿no? porque está jugando, no le puede pasar en un partido donde se están jugando la vida pero bueno, ya está, iba ganando 2 a 0, ya está todo tranquilo se supone que no va a pasar más nada, y ahí aparece el error y aparece el gol de Perujo, que bueno, pagó la deuda cometió un error que le costó un gol a Cerrito pero hizo el gol La ley del ex gol de Julián Perujo descuenta Cerrito la bronca de respeto, quería ir a sacar rápido Perujo y Rollet le dijo, para, Julián aguantá, le pegó un chumbazo Rollet a la mitad de la cancha Divina Catarsis, oro por DirecTV DirecTV go, llamás al 0800 118.39 contra Talos de 1190 pesos mensuales, Santi Presiona Suárez, Velázquez va atrás con el arquero Gentilio, bueno se pone en el partido Cerrito que está a tiro, que sale por la derecha pase al medio, ahora para Franco Martínez presionado, la tira para adelante en diagonal la pelota para Falcón y no puede controlar cae, pide en falta hay infracción, la cobra tejera Cerrito tiene un tiro libre en el círculo central, 44 minutos Siga el Mundial y vos ganás por goleada con los dados elestes, más de un millón de pesos en premios te esperan en Casino Parque Hotel tenés que venir Pimienta trató de filtrarla para Brandon Barrera no Luis Oviela, tiene a Rollet que ahora es él quien no tiene apuro alguno Nacional gana 2 a 1, sabe que sí Cerrito lo empata, más allá de lo que fue el partido no sería campeón esta noche Qatar ya empezó con repagos y mi dinero, juega y gana en la pinca Qatar está más cerca el Moreira Automóviles durante este mes este se va a tunizar, New Versa con equipamiento extra Moreira Automóviles, Pando y las piedras le pega a Rollet a alta y larga pelota contra la derecha, la busca Renzo Sánchez la cabecilla está afuera, es lateral por la zurda, se apura, Cerrito con Villoldo querés tener una cuenta en ITV que sea totalmente gratis, abrí cuenta Pocket colmillas de regalo y 100% online en Irracor encontrarás los mejores compresores para uso industrial de estas series y también odontológicos compresores ULT y SOMAR solo en Irracor, un amigo de fierro levanta Pimienta, saca con la cabeza Lozano, hay lateral ahora para Nacional en la salida se van a jugar 4 minutos más a todo esto van 45 con 20 te pensabas que la Pepsi de litro se vendía sola pum, pestañaste si ahora la vende Soares a solo 64 pesos y retornable esto es increíble de nuevo, que respeto agarró la pelota y caminó 5 pasos para darle la pelota en la mano a Lozano ahora Nacional hace tiempo es increíble igual el partido sigue siendo más o menos el mismo que recién si, 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 no cambia nada solo que solo que con un gol de diferencia pelotazo largo que Rollet deja salir no tiene apuro ya que de meta de Nacional 45-50 de 49 Dulce de leche Calcar imponente Dulce de leche Calcar te va a encantar V Sur es el sponsor de tu ahorro los supermercados que dejan todo en la cancha para llevarte los mejores precios V Sur el sponsor de tus compras de todos los días tiene Goyete la verdad que Rollet el arquero de la selección uruguaya un arquero tremendo está haciendo tiempo en el último minuto de un partido contra Cerrito que está descendido no tiene Goyete y le pega mal Rollet y le cae la pelota a Brandon Barrera la entrega en corto corre Cerrito corre con Escarona tres cuartos de cancha por la derecha ya retrocedió Nacional y toca Franco Martínez a la derecha se esfuerza para llegar allá contra el costado Acevedo hace contacto con la pelota Gabriel línea en medio de la cancha toca el sector central ahora con Matías Velázquez pisa el balón se repliega Nacional cambio de frente contra la izquierda arriba Villoldo con la cabeza corre Brandon Barrera en principio no llegará a la cubre Lozano cae ahí saque de arco para Nacional que va a tomar Rollet construís en Steel Frame visita MS3 perfiles placas de cesos now fenóricos USB lana de vidrio y todo para tu obra MS3 construyendo confianza 2 601 41 55 no te quedes afuera terminal Liceo en el alternativo Giannatasio kilómetro 23 300 Solimar 091 84 86 44 perdoname Santi lo que pasa es que además pero ya no sabe hacer tiempo entonces todo el mundo se da cuenta no tiene la experiencia entender de jugar en un cuadro que tiene que hacer tiempo la tira Suárez ahora para Fagundes y por la izquierda del área se manda Castro viene el colombiano se frena Alex lo marca Acevedo el centro revienta con todo Matías Velázquez y sale Cerrito con la cabeza ahora el Kike Almeida salta Fagundes Peinó Suárez offside fuera de juego fuera de juego levanta la bandera el asistente el plato de goles anulados a Nacional insólito bueno ahora seguramente nos detendremos para revisar si fue efectivamente offside o no esto en 47 45 de 49 porque dieron 4 más espera el árbitro Tejera por reconfirmación desde el VAR de que efectivamente fue fuera de juego y entonces tiró el libro indirecto para Cerrito que buscará lo último y acá yo no me doy cuenta pero ya dijeron que sí ¿no? pero este dos goles le anularon a Suárez hoy más que un chorizo más que un extra chorizo extra Katibeli más que todo medalla de oro en Alemania 2020 Katibeli 64 años haciendo más si está está claramente adelantado perfecto ya se está jugando la corre Fagunda la va a sacar Velázquez va por la izquierda se complica casi la pierde y la perdió nomás está afuera es lateral por la derecha para Nacional 48-20 de 49 y no se apura Nacional y eso da la sensación de que hay algo más que un partido para el bolso en Califano tenemos el cero kilómetro que crees tomamos tu sol mejor precio y la diferencia la pagás es financiada a tu medida en Califano es más fácil Montecaseros a 32-19 Califano punto V sacan el lateral Villoldo la saca con la cabeza la devuelve al mismo sector lateral otra vez mismo lugar para Nacional 48-45 de 49 podemos estar a 15 segundos de que Nacional sea campeón del torneo clausura busca salir Cerrito pelota larga la corre Brandon Barrera anticipa la borda mete Escarone corre Cerrito a ver corre Perujo mitad de la cancha cruza la misma se frena al 15 espera por compañía toca para atrás la tira para adelante Sevedo Peinas Carone la corre Barriera saca con la cabeza Ginela le cae a Fagunde Nacional campeón del torneo clausura al bolso ha ganado este acertamen ya estaba en la definición por haberse quedado hace poco con la tabla anual pero ahora con este corto torneo se mete también en la semifinal tendrá ventaja frente a Liverpool Nacional Nacional campeón del torneo clausura esto fue el relato de Santi Castro 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés lo que roba ese jugador parece que está frío como el clima a cuidarnos de las gripes para el refrio lo mejor es ACF a cuántas canchas fuiste en auto con tus amigos siguiendo a tu equipo Sugiro Motors celebra 70 años contigo somos Sergio y se sabe si pero a mi fía te Sugiro Motors tu confianza nos mueve el profe Piñerúa nos deja su primera impresión del partido de hoy el partido si fue pobre pobrísimo muy malo aburrido mal jugado pero bueno Nacional lo ganó y era lo que tenía que hacer para asegurarse ganar el torneo clausura y sacar la ventaja deportiva de tener dos chances o tres chances para ganar el campeonato uruguayo así que bueno eso es simplemente tenía que ganar antes de empezar el partido dijimos tiene que ganar está obligado bueno cumplió con su obligación pero nos castigó a todos experiencias vivas espacio lúdico creativo para niños y niñas de 1 a 4 años en Pinar Sur encontranos en Instagram experiencias vivas hoy la vida es ahora ponete prudente y dale experimentad disfrutad y volvete loco con la marca de preservativos más divertida preservativos prudentes más placer para todos la vuelta la vuelta y festejan los jugadores de Nacional se abrazan se ponen gorritos de bufón esos de cotillón los futbolistas de Cerrito que aprovechan también para cambiar alguna que otra camiseta y saludar a sus familiares en la tribuna los hinchas tricolores que cantan en el fútbol uruguayo lo más grande es Nacional se va armando el escenario en la mitad de la cancha se viene la entrega de la copa del torneo clausura Nacional ganó el clausura Nacional ganó la tabla anual y está a 90 minutos de ser campeón uruguayo y aparte la tribuna Marquinhos está festejando un campeonato viste que a veces se dice los campeonatos cortos no se festejan si bien no es la estridencia o no es el motor de festejar un campeonato anual un campeonato uruguayo si se nota con el movimiento de las banderas con la cantidad de gente que vino que Nacional está festejando un campeonato cuando en este momento se está armando el estrado además para darle las medallas de campeón si están ahí los jugadores que tenían preparado es decir se festeja porque se pusieron gorritos y si se ponen gorritos y además porque trajeron trajeron cotillón para poder hacer este festejo pensaban en qué hacer si lograban la victoria y mucho público en realidad estamos hablando que hoy es un lunes de noche ocho y media de la noche y vino mucha gente que quería ver a Nacional ganar el campeonato y bueno finalmente lo consiguió los jugadores los jugadores no tienen eso de después que bien jugamos que mal jugamos que buen partido hicimos ganamos y salimos campeones y eso era lo que teníamos que hacer y bueno lo acaban de conseguir y entran los hijos también Marquinhos de los jugadores exactamente en este momento ingresan familiares y algunos de los hijos de los jugadores también piden que el resto de los integrantes del cuerpo técnico se sumen al festejo de Nacional ahí están todos de camperón futbolistas titulares suplentes abrazos entre los jugadores también entre algún dirigente que anda ahí en la vuelta en la mitad de la cancha donde están festejando todos los jugadores con su gorrito de cotillón en tres colores rojo azul y blanco prontos primer título de Luis Suárez en su vuelta a Nacional a ver qué dice la hinchada de la mano de quién de Lucho Suárez generalmente se canta para el entrenador pero ahora Suárez es claramente el referente y es de la mano de Luis Suárez que dicen todos la vuelta vamos a dar mientras se sigue armando el estrado para darle las copas para darle las medallas a los jugadores de Nacional increíble ese estrado partecita por partecita ahí van corriendo los muchachos armando partes que por separadas en sí mismos no tienen ningún tipo de sentido mirá lo que trae aquel por ejemplo ese cubo a ver qué te tocó te vas haciendo el boludo para ver qué te toca agarrar y bueno se sigue armando el estrado ahí está el arco que dice campeón torneo clausura 2022 y todo a mano hecho en Uruguay manos del Uruguay va cobrando sentido en medida que se va armando yo igual voy a hacer una crítica puede ser que lo podían haber armado en otro lado que estuviera de frente a todo la gente porque la gente está en la olímpica no en la América tenés razón o sea está armada para que lo pase la televisión le hubieran armado en un costadito por allá y podían estar de frente a los jugadores es decir los hinchas nacional que van a ver a su equipo van a ver el festejo de los jugadores de espalda no lo bueno es que apunta a la América que es junto a la áltera a la tribuna donde hay hinchas claro por eso te digo que está al revés y se tendrían que ver alguien te había dicho no no ponelo para otro lado que la televisión que la televisión corra capaz que tenemos a Pablo Repeto en instantes ahora nos avisan compañeros cuando esté Repeto mientras le seguimos contando esta situación que se da en relación a el estrado que se está armando y los jugadores de nacional colocados contra un costado esperando que los convoquen que termine de armarse primero el estrado y luego los convoquen Nico dale está Repeto el tercero nuestro y bueno esa jugada la única creo que ellos tienen nos convierten y bueno después terminás un poco nervioso porque en cualquier pelota que te puedan meter al área te pueden complicar por suerte no hubo complicaciones porque ellos no inquietaron como lo hicieron a lo largo del partido ¿no? pero bueno lo importante que ganábamos era un partido difícil por lo emocional porque no jugábamos hoy la chance de ganar de clausura pero creo que fuimos justo vencedores de este torneo ¿fue el estado de nacional en el tramo final del campeonato el nervioso que me dijiste recién hoy? no nosotros independientemente que bueno ganamos todos los últimos dos partidos los anteriores habíamos hecho muy buen partido con River habíamos generado 8 o 10 situaciones de gol creo que merecimos mejor suerte creo que nos pasa algo parecido con defensor sobre el final tuvimos la chance más clara y no bueno a veces se dan esa racha que te toca que de repente no puedes ganar como nos pasó y después te genera cierta ansiedad ¿verdad? porque estás definiendo y bueno pudimos ganar estos dos partidos partidos que como te dije eran duros por la parte emocional por lo que no jugábamos por lo que veníamos de no ganar una serie de partidos pero creo que se hizo justicia y hoy ganamos de forma merecida y creo que ganamos el campeonato también de forma merecida en ese tramo de que los resultados no aparecían el entorno fútbol el ambiente de fútbol decía ¿por qué el respeto no cambia el sistema? ¿por qué no por ejemplo pone 2-9? ¿te mantuviste en tu línea siempre el mismo sistema más allá de los jugadores que jugaran? sí, porque habíamos trabajado todo el año así porque el equipo por encima había convertido en todos los partidos generando más de lo que convertía porque si vos analizás habíamos convertido un gol pero generábamos como te dije empezaba a mirar y todos los partidos mínimo 6-7 chances entonces ¿por qué cambiar? quizá nos faltaba la precisión también en defensa no habíamos tenido la solidez de antes y creo que pasaba por ahí cambiar a veces no te hace mejorar confiamos en lo que habíamos hecho todo el año y bueno hoy nos toca ganar el clausura nos da la posibilidad de jugar un partido para poder ganar el campeonato uruguayo estás a un partido de ganar el campeonato uruguayo sí, sí estamos a un partido es importante por eso creo que tenemos que jugar antes con Danubio pero claro que la mira está puesta en la final con Líos gracias Pablo y felicitaciones nuevamente un gusto chau hasta ahí respeto en Uruguay Sede One es dedicado la tecnología que está revolucionando las comunicaciones de las empresas en el mundo Sede One en Uruguay es dedicado 12-901-10-10 Gandolfi Neumáticos mecánica lubricente chapa y pintura distribuidor oficial de neumáticos continental Gandolfi Neumáticos Luis de la Torre esquina Sarmiento victoria de Nacional 2-1 ante Cerrito cerrando la fecha 14 del campeonato clausura que deja el tricolor como campeón a falta de una etapa nacional llegó con esta victoria a 31 puntos 27 para River también para Deportivo Maldonado 25 Danubio al igual que Liverpool y Defensor con 19 aparece en Peñarol y Cerro Largo la última fecha se jugará el fin de semana aún no está fijada en las próximas horas ya quedará confirmada de manera oficial ya conocí ya conocí una definición y por qué no hasta una bandera en alto marcando un offside la tengo no tiene nada que ver con el resultado del partido es una jugada que Suárez en la mitad de la cancha pisa le hace un caño a un jugador de Cerrito que lo termina tomando de la camiseta y es amonestado el jugador de Cerrito absolutamente intrascendente solo que en un partido tan pobre eso nos dio la alegría de ver una jugada de gol totalmente de acuerdo para mí fue eso que me parece que fue el toque más distinguido que tuvo el partido en este momento ustedes habrán escuchado un grito de gol y es porque los hijos de los jugadores están con la pelota sobre el arco de la Amsterdam de la Colombes de la Colombes perdón Marquín tenés razón y juegan hay un niño el que está atajando debe tener un año y medio dos años debe tener y le hacen goles y la hinchada grita gol una situación muy divertida que se da mientras los jugadores de Nacional esperan ser premiados otro beneficio de Antel 20% de descuento nuevos contratos cambiate Antel en el mateverso Canarias es el jugador que quieren todos los equipos como en la realidad de Canarias el mate de mi país dulce derecha y calcar delicioso dulce derecha y calcar te va a encantar en la rique encontrarás toda la línea de Embragues que calidad y tecnología alemana al mejor precio Embragues para autos cabines y tractores en la rique donde todo rueda mejor fútbol el equipo de Bragantino con la participación uruguay con la participación uruguaya jugando Rodrigo Fernández MAUF MS3 construyendo confianza el comentario en el semifinal en el semifinal y final se enfrentó a un equipo que vino a cerrarse a defenderse a ordenadamente no dejarle ningún espacio le costó poder encontrar situaciones hasta que encontró una y ahí hizo el gol y de ahí en más el partido cambió primero se abrió muchísimo fue un partido donde fue más de ida y vuelta pero fue un partido muy pobre pero muy pobre donde Cerrito no sabía qué hacer para cambiar ese panorama al cual se había ajustado en el arranque para ver qué podía hacer si podía cambiar algo en Nacional Nacional fue un mar de problemas de pasar la pelota pasarla mal errarle errar los pases definir mal fue y después fue una cosa que empezó a caerse en la medida en que en el partido se iba pasando el tiempo y se transformaba en un aburrimiento que no tuvo nada más que una jugada que sorprendió bueno vino el segundo gol de Nacional una gran carrera con una gran definición de Felipe Carvallo y después un horror de la defensa nacional que le permitió a Perujo poner el 2 a 1 y que Nacional jugara este partido terminara haciendo tiempo y sufriendo es el síntoma de lo poco que hizo Nacional para llevarse la victoria en este partido futbolísticamente estoy hablando no digo que no haya tenido empeño ni ganas de ganar el partido pero bueno había que cumplir con esta etapa a veces este tipo de partidos por lo que está en juego son partidos complicados a Nacional le costó mucho llevarse la victoria sufrió innecesariamente pero es el campeón del torneo clausura y mira con mucho optimismo el futuro que tendrá que definir ante un muy buen equipo como es Liverpool que viene mejorando muchísimo y si Nacional no mejora su nivel futbolístico le puede llegar a costar mucho ganar el campeonato simplemente eso un pobre partido que lo único que hizo fue poner el sello de campeón a un Nacional que tenía la obligación de ganar el comentario del profe Piñeirúa fue una presentación de Banco Itaú hecho para ti querés jamón jamón cuarecí cativeri más que jamón más que todo cativeri 64 años haciendo más ese jugador está desanimado para el refrio lo mejor es ACF el antigripal que reanima descongestiona elimina el dolor y baja la fiebre ACF la vida es ahora ponente prude en Sidale preservativos prudes más placer para todos Marquiños cuéntenos qué está pasando en este momento y ya están casi todos los jugadores con su medalla en el cuello ahí está el flaco Mario Rizzo subiendo junto a Felipe Carvallo y también está ahí Franco Fagundes espera el chino Sergio Rojet también como último de la fila el capitán de Nacional será el que reciba la copa el que la levante junto a sus compañeros los jugadores de Nacional que esperan ahí todos sentados camisetas rojas a los llorcitos azules ahí va Rojet ahí van también los hijos de algunos jugadores saluda Rojet a los dirigentes está también este dirigentes de Lauf está la copa pronta para ser entregada a las manos del arquero de Nacional que ahí se pone a saltar con sus compañeros le dicen che China aguantá acá viene la copa se viene la premiación se viene el trofeo baja de la escalerita Rojet la espera la llevan entre dos la copa de que estará hecha ahí Rojet se para frente a todos sus compañeros esto es suyo señores papelitos al aire Nacional campeón del torneo clausura dos mil veintidós Nacional ganador de la tabla anual Nacional a noventa minutos de ser campeón uruguayo se enciende también el spray se siguen tirando papelitos brillosos al aire suena el himno del centenario del club Nacional de fútbol los jugadores se preparan para sacarse la foto oficial la copa en el medio los hinchas aplauden en la tribuna el bolso señoras y señores el bolso es campeón hay gol que digo gol golazo de Juan Contruyce que tiene todos los productos de primera calidad al mejor precio visitan juancontruyce.com.uy ya sabés si este fin de semana tenés asado pasamos al mercado de carnes del parque el teránico Salas Ramírez Opediro al 098 74 56 97 como corre ese jugador seguro vio el precio de una cerveza en Qatar el mundial se disfruta mejor acá tomando una pince al mejor precio del parque